Máñez, ¿por qué estás tan molesta? Me parece tonto que me mandan en el rojo. ¿Qué está pasando con ustedes, chicos? Tú no estás conforme con el equipo rojo. Obvio que no. ¿Y tú cómo te sientes de que ella está en el rojo? Yo la comprendo porque ella nació en el verde. Definitivamente, por más que seamos pareja y yo sea capitán del rojo, ella no le va a gustar porque su equipo es el verde. La pareja es fuera de combate, ¿no? Va a generar de repente alguna discusión definitivamente. Yo no tengo duda de su rendimiento. Lo que yo creo es que para mí es más cómodo cuando la persona que está conmigo, ella muere por su equipo. O sea, siento como que no va a dar el todo. O sea, es normal. ¿Tú dudas de sus aptitudes como un buen capitán o es una cuestión de equipo nada más? No es que sea mal capitán. No vamos a encasillar si es bueno o malo. Simplemente que hay diferentes métodos y yo ya me acostumbré al método de Mario Hart. Es solamente eso. Si yo fuera como fuera Mario, la china no hubiera avanzado ni un centímetro. Hay gente que trabaja bajo presión, pero hay gente que trabaja hablándole bonito. Eso pasa, no todos somos... Yo estoy acostumbrado a un método y creo que quisiera seguir así. Ah, pero hablaremos un método, pues. Es para gritarle a Bania. Para gritarle. Daba permiso. ¿Te estás tirando de los quesitos? Revisa todo el programa desde que he entrado hoy. Creo que nunca he pasado esa prueba. No es porque estés con otra camiseta ni nada parecido. ¿Quién me ha dicho eso? Se nota, Bania, tu incomodidad y de hecho de pronto no quieres... Pero no soy la mejor en esa competencia, punto. Muy bien, comentarios de Bania entonces. Y vuelvo a lo que le pregunté hace un momento. Si es que respeta la camiseta roja. Porque obviamente en la semana te veíamos que lanzabas como que no estabas. Obviamente no de acuerdo con el cambio. Pero creo que me pareció de repente un poco... No, no, no adecuado el lanzar la camiseta del equipo al que estás perteneciendo ahora, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente identificada mejor en su color. No la lancé al suelo. La puse en el cajón donde se ponen las cosas cuando entramos en los camerinos. Me la tuve que sacar porque me tengo que poner el uniforme. Estaba con el uniforme verde. Para los quesos, como dije a Giorgett, revisen desde que entré al programa. Jamás he pasado esa prueba. No creo que la gente piense que yo porque me hayan cambiado de equipo me voy a comenzar a tirar. O sea, no es ético. Ni conmigo ni con la gente del equipo verde. Perdón. ¿Qué es Rafa? Muy bien. Cristian, ¿puedo venir un ratito por favor? Porque hay algo que no estoy entendiendo. Yo no tengo ni una preferencia. Acá estamos en combate. Acá no va a haber ninguna preferencia por más que esté en mi equipo. Seguramente lo van a ver más adelante. Seguramente lo van a ver con las competencias. Cuando lo haga mal, lo va a hacer mal. Me responderá seguramente. Yo también responderé seguramente. Y sus camas estarán atentas al respecto. Pero obviamente no va a haber ninguna diferencia. Y bueno, si esto fluye, como debe fluir, no va a haber ningún problema. Pero esperemos que todo salga bien. Solamente hay una apreciación. Porque apenas vi esa imagen, obviamente todos los chicos del equipo vienen y dicen pues eso no se hace. ¿Qué mala imagen? Es una mala imagen. Es una mala imagen que de repente se podría por molestia decir bueno, ya está muy molesta. Pero yo creo que si siendo capitán me mandan a sensiblemente compartir entre el equipo verde, yo no podría yo quitarme y prácticamente arrancar la camiseta porque merecen un respeto. Todos merecen un respeto porque es el equipo de nuestro corazón. Muy bien, ¿qué tienes que decir tú, Dania? Bueno, él está creo que resentido por la imagen que dejé la camiseta ahí. Usted no dejó la camiseta, la tiró. Ok, la tiré, jefe. Pero creo que aquí nadie cuando se saca el uniforme lo dobla o lo plancha y lo deja ahí. Lo que pasa es que creo que la imagen es, o sea, se tiene que tomar de una manera distinta porque en este caso tú has sido cambiada de equipo y la gente puede entender otra cosa. Si fuera alguien del integrante del mismo equipo rojo, podría entender que le está lanzando porque está pasando rápido. Porque tú pasas despacho, la tiras y la gente puede entender que realmente lo que está haciendo no es colocarla ahí, sino tirarla. Que este capitán del equipo rojo la próxima vez lo plancho, lo doblo o lo ponga en un colgador. Aparte hay una cosa que no estamos viendo aquí. Ahí se ponen las cosas cuando están húmedas, cuando están usadas. Ese polo que le dan al cambio de combatiente, ese polo se entrega, obviamente a vestuario, se entrega así y se toma. Gracias porque esta camiseta no es de combatir, es una camiseta simplemente símbolo que le ponen aquí en el set para que la gente diga, bueno, pasó al verde, pasó al rojo. A ver. ¿Y qué hago con la camiseta, don Capitán? ¿Qué hace con la camiseta, don Capitán? ¿Cómo? ¿Qué hace con la camiseta? ¿Cómo? ¿La enmarco? No sé. Señorita, usted es muy malcriada, ¿no? No, sino que es algo ilógico que me digan que no puedo dejar las cosas ahí. O bueno, jefe, como hizo usted tirarlas porque terminamos de jugar, de quitarnos los cascos, los gorros y las protecciones, todo lo dejamos ahí. O sea, si hay un lugar específico de colgar los polos que nos dan rojo y verde, perfecto que lo haya, pero esta vez no lo ha habido y todos lo dejamos ahí. No sé qué problema hay. Yo creo que el problema es que la situación en la que se da hace que obviamente la gente pueda decir, la has lanzado, la has tirado, porque esto ha sucedido y bien te han cambiado el equipo rojo, entonces por eso la gente, y tú mismo Capitán, y si el equipo entero está pensando eso, por algo es. No, eso está mal, entonces están cosas en la cabeza, porque si van a pensar en eso, ¿qué hago yo en el equipo rojo si ya me agarraron la tirria como que si yo no quiero la camiseta? O sea, mi amor. Dime, Cristian, un ratito, Mario. No, ojo, acá no compartiamos las cosas, acá nadie ha agarrado la tirria y nadie está contra la competente, no. Estoy diciendo que por favor se comunique, ¿ok? Que eso no es la actitud, todo el mundo aquí sabe lo doloroso que es los que han sido cambiados, pasar de un equipo a otro, simple, simplemente tiene que, yo creo que lo corté no quita lo valiente, ¿bien? Yo creo que lo mejor es, ok, si se vio mal, listo, tené más cuidado con el tema y se acabó el asunto. Pero, o sea, lamentablemente lo que se ve en pantallas es lo que se ve, lamentablemente a veces uno no quiere hacer las cosas como, no se entiende. ¿Me disculpas, por favor, me disculpas, me disculpas entonces, señor capitán del equipo rojo, me disculpa por aventar la camiseta y a mis compañeros ahora del equipo rojo, me pueden disculpar por favor, porque no fue la intención de dañar su equipo y de dar la camiseta. Bueno, y a la hinchada también, al público, porque hay gente que es muy fanática de cada uno de los equipos, ¿no? Al público del equipo rojo también, si se sintieron ofendidos, disculpen. Lo que pasa es que yo creo que ya se está exagerando demasiado con el tema con Bania, no creo de verdad, personalmente, que lo haya hecho con mala intención. No, yo tampoco, yo creo que sea un tema de fastidio, nada más. Y sí quiero decirle a Cristian que se quede tranquilo, que al igual que la China va a tratar de poner todo su esfuerzo para regresar a su equipo, yo estoy seguro que Bania va a hacer exactamente lo mismo, porque acá en combate no existen las injusticias y se premia el esfuerzo de uno, así que, quién sabe, más adelante, cuando las dos estén haciendo un muy buen papel, regresan a su equipo y se acabó el cuento, ya. Déjate de llorar. ¿A quién le dice déjate de llorar, a Bania o a Cristian? Ah, Cristian. Yo creo que eso es lo que... Me cuesta que hablas de más. Muy bien. Aprende a no hablar de más. Me escuché. No, no quiero que te conteste, la forma que te contesto, aprenden a no hablar de más, ¿no? Creo que las casas de la cabeza son equivocadas, totalmente. Yo soy el capitán de equipo rojo y ningún combatiente de equipo rojo me falta el respeto de mí, aquí ni en ningún lugar. Ok, perfecto, que quede claro aquí, ok. Fuera de aquí, lo conversamos, pero, o sea, lo que sí... Él dijo, no le quiero competir, no lo hace. Pero él dice que no le falta el respeto del equipo rojo, pero cuando alguien no quiere competir, le dice, no quiero competir, me duele el estómago o algo, y no compite. Esa falta de respeto también. Es muy simple, creo que se o todo comunicado sin motivo de exaltarse, sin motivo de decir ni poner en contra a nadie, así decir. Acá no hay nada personal, obviamente. Es una cuestión de equipo, me imagino que los que están viendo, como cualquier participante, acá no hay relación ni nada por decirlo. Simplemente soy él, ahorita siendo vocero como capitán, porque el señor jefe no pide que venga Zumba a hablar de lo que piensa, que venga Mario a hablar de lo que piensa. Piensa, capitán, venga aquí y comunique lo que tiene que hacer. Yo tengo que ser vocero de lo que mi equipo está percibiendo. Es muy simple, pero lo que dije hace un momento es muy cierto. O sea, él diga que yo sienta que no puedo con un competidor, es decir, que no puede acoplarse ni el respeto de su capitán, simplemente yo me saco la banda y se la entrego al combatiente porque creo que tiene suficiente valor para... Usted no pide a la competencia de esa bandera, señor. No, no está diciendo que lo va a hacer, está diciendo que no. O sea, si se diera el caso... Usted tiene que asumir de todas maneras, señor. No, por supuesto, si no, yo lo digo en la personal, yo le diría. O sea, es que yo no puedo con este competidor porque soy una criada así para barrar a papá que o lo saca o me voy yo. Bueno, en todo caso informa, señor. Claro, exactamente, todo informado, es simplemente, nada más. Sí, bien, por eso. No, o sea, yo soy malcriado, que no te respeto, paso por encima de ti o no sé. Porque estás hablando en general, o sea, en este momento estás hablando solamente conmigo. Estás como discutiendo conmigo, no con los demás. No, yo creo que lo que está diciendo Christian es que él como capitán tiene que tratar a todos de la misma forma. Y si obviamente si alguna persona del equipo se comporta de cierta manera, él va a tener que reaccionar, sea quien sea la persona. No creo que no se está dirigiendo puntualmente a ti, sino está hablando en términos generales o me equivoco. Exactamente. Rodrigo, no es nada personal. Cuando vine aquí a decir lo de la revisita fue porque fue un comentario del equipo rojo. Y ojo, nadie, aquí todos somos amigos. Está de más decir que somos familia y aquí fuera de competencia somos, nos damos varios brazos. Acá por un horario tan simple no vamos a darle tierra ni algo negativo a la persona. Simplemente lo hablamos de un tema de público porque ellos sí lo sienten de manera diferente, ¿no? Muy bien. Creo que está claro Bania, todo bien. No creo que te siente bastante incómodo por el tema. Pero yo creo que acá también hay un problema en todo caso de parte de los dos. O sea, si me permiten, creo que los dos han entrado o han aceptado este cambio ya un poco la defensiva. Y eso de repente les ha creado anticuerpos a cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!